Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, puedo reír, puedo abrazar a mi mayor enemigo y mirarlo en ti. Yo creo en tu resurrección, porque tengo paz en el corazón, porque puedo entregarlo a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección, porque soy feliz junto a ti, porque me amas tanto que está, moriste por mí. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar. Así es, Señor, creemos en tu resurrección, porque podemos amar, porque tenemos tanto para entregar. Gracias, Señor, creemos en tu resurrección por la vida que nos regalas y sabemos, tenemos esa gran certeza que tú estás vivo y que vives en nuestro corazón. Querida familia y amigos, recibo un saludo muy especial, me alegra mucho estar con ustedes, acompañándolos en esta Eucaristía, en este día en que nos reunimos, a darle gracias a Dios por la vida. Y sobre todo, por la vida eterna, la resurrección de nuestro hermano Benito Lomanto Sarmiento. Es la intención de su esposa e hijos. Yo les envío un saludo muy especial, Dios los bendiga. Tenemos un escritico que leeremos más adelante, dedicado de parte de ustedes hacia Benito. Que tengan la certeza, Él está en el cielo. ¿Y cuál es el cielo? El corazón de cada uno de ustedes, así que eso es lo que vamos a celebrar y eso es lo que le vamos a dar gracias a Dios en este día. Así que bienvenidos a celebrar esta Eucaristía, con esta intención y también las intenciones que ustedes tienen en su corazón, vamos a iniciar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, el que nos ama, nos llena de amor, alegría y paz. El corazón está con todos ustedes. Al iniciar nuestra celebración, los invito para que en un momento de silencio reconozcamos nuestros pecados. Pero sobre todo, reconozcamos esa misericordia de Dios que todo lo perdona. Todo se lo perdonó a Benito, así como todo nos lo perdona a nosotros. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tiene misericordia de nosotros. Él perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Oremos. O Dios, que muestra la luz de tu verdad a quienes andan extraviados para que puedan volver al camino. Concede a todos los que se profesan cristianos rechazar lo que es indigno de tal nombre y seguir lo que le es adecuado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Miqueas Señor, pastorea a tu pueblo con el callado, a las ovejas de tu heredad, a las que habitan apartadas en la maleza, en medio del Carmelo. Pastarán en Bazán y Galad como en tiempos antiguos, como cuando saliste de Egipto y te mostraba mis prodigios. ¿Qué Dios como tú, que perdonas el pecado y absolves la culpa al resto de tu heredad? No mantendrá por siempre la ira, pues se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse y extinguirá nuestras culpas. Arrojará al hondo del mar todos nuestros delitos. Serás fiel a Jacob, piadoso con Abraham, como juraste a nuestros padres en tiempos remotos. Palabra de Dios Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Señor, has sido bueno con tu tierra. Has restaurado la suerte de Jacob. Has perdonado la culpa de tu pueblo. Has sepultado todos sus pecados. Has reprimido tu cólera. Has frenado el incendio de tu ira. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Restáuranos, Dios salvador nuestro. Cesa en tu rencor contra nosotros. Vas a estar siempre enojado o a prolongar tu ira de edad en edad. Muéstranos, Señor, tu misericordia. No vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera, tratando de hablar con él. Uno se lo avisó. Oye, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le avisaba. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a los discípulos dijo, estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre del Cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, querida familia, me alegra mucho tener la oportunidad de estar con ustedes celebrando esta Eucaristía. En este día en que recordamos a nuestro hermano Benito y lo estamos recordando con una gratitud infinita en el corazón hacia Dios. ¿Por qué? Porque hoy en fe podemos decir que Benito no se murió, Benito resucitó. Él ya vive en el cielo, vive en Dios feliz y dichoso y se hizo uno con Dios. Entonces lo que está experimentando Benito es que él ya vive en el corazón de cada uno de ustedes, sus familiares y seres queridos. Él al vivir en Dios vive donde Dios vive y Dios vive en el corazón de cada uno de nosotros. Así que qué bueno que ustedes lo puedan así sentir, vivir, experimentar, porque él sigue estando con ustedes y seguirá estando con ustedes por la eternidad, porque él vive en sus corazones. Por eso qué bueno entender la muerte de esa manera, porque la muerte no es una ausencia, es simplemente un cambio de presencia, es una manera distinta de estar presente. Y Benito está presente y seguirá estando presente con ustedes eternamente, pues él ya vive en la eternidad de Dios. Por eso es tan importante que nosotros, pues primero entendamos la resurrección, esto que estamos hablando es lo que experimentó Jesús en su resurrección. Jesús no se murió, bueno, digámoslo así, murió, pero resucitó. Y lo que nos promete a nosotros es que todos nosotros también vamos a resucitar, es decir, vamos a vivir en Él y al vivir en Él seguirá estando vivo. Y por eso nosotros podemos dirigirles unas palabras, podemos sentir la presencia de nuestros seres queridos. Ya no los veremos con estos ojos físicos, pero sí los podemos ver con los ojos del corazón. Quizá no escucharlos con estos oídos físicos, pero sí los escucharemos con los oídos del alma. Eso es lo que nosotros tenemos por certeza al celebrar la resurrección de Benito y la resurrección de Jesús. Entonces, en ese contexto es que quiero que compartamos esta lectura, o esta lectura, perdón, esas palabras que ustedes como familia han querido dirigirle a Él y tengan la certeza que Él está cogiendo estas palabras, pues ya está en Dios. Y así como cada oración que yo le dirijo a Dios siempre es escuchada, porque todas nuestras oraciones son escuchadas así, estas palabras que brotan de sus corazones, son escuchadas por Benito y sobre todo uno sabe que son escuchadas por la retroalimentación que tienen. Es decir, la oración uno sabe que es escuchada por la retroalimentación que yo recibo de Dios. Primero, porque obviamente es un experimento paz, fortaleza en la oración. Obviamente, cuando es algo que sé que es para mi bienestar, también son cosas que se dan. Entonces, crean que la retroalimentación que van a recibir ustedes de estas palabras, de esta descripción de Benito, hará un efecto de una obra en ustedes, porque así como la dicen con amor, la recibirán con amor. En esta descripción que hacen de él dicen, Benito era el ser humano más maravilloso que Dios nos dio como esposo, padre, abuelo, hijo, hermano y amigo. Era un hombre amoroso, inteligente, se caracterizó por su rectitud, por trabajar incansablemente para dar a sus hijos las mejores oportunidades y la mejor formación, basado en su ejemplo y disciplina. Benito dejó huellas profundas en todos los que tuvimos el placer de conocerlo. Fue un miembro de familia incondicional. Viviremos siempre agradecidos por todo el legado que nos dejó. Quiero decir esto de una manera más personal. Benito, viviremos siempre agradecidos por todo el legado que nos dejaste. Gracias por tu paciencia, tu fortaleza para enfrentar y aprender de los retos de la vida, por tu generosidad y por estar siempre presente cuando nosotros o cualquier persona te necesitaba, por tu ejemplar honestidad y caridad con los más necesitados, especialmente con la colaboración y amor que diste a los 20 niños de adopción que cuidamos en la casa mientras encontraban su destino. Nos sentimos orgullosos y agradecidos con Dios por haber podido estar tantos años al lado de un ser humano tan bueno. Miren, cuando yo leo estas líneas, de entrada pienso en un ser humano maravilloso. Seguramente pudo haber tenido situaciones como todos nosotros tenemos que podríamos mejorar, pero qué bonito siempre hacer énfasis en lo bueno, en lo bello, en lo hermoso que tienen los seres humanos. Todos tenemos una belleza y una hermosura en nuestro corazón, pues somos creados a imagen y semejanza del que es bueno, de la hermosura divina. Entonces, qué bueno que así lo sintamos. Y en la medida en que nosotros vivamos conforme a esa hermosura, seremos más hermosos y hermosearemos más todo lo que hay a nuestro alrededor. Y yo estoy seguro que Benito vivió esa hermosura divina y transmitió, comunicó esa hermosura en sus palabras, en sus obras y en sus acciones. Entonces, vale la pena terminar con esta idea. Miren, hoy el Señor nos dice algo en su palabra muy interesante. Cuando alaban a la madre de Jesús, benditos los pechos o dichosos los pechos que te amamantaron, Jesús les dice, sí, dichosos, pero también dichoso y bendito el que escuche mis palabras y las pone por obra. Ese realmente hace parte, pues es mi hermano, mi hermana, mi madre. Con esto no le está quitando valor a María, antes al contrario la está impulsando más. Qué bueno que nosotros hoy sintamos que la grandeza de María era que precisamente seguía ese ejemplo de Jesús. Entonces, hoy, qué bueno que ustedes digan, nosotros queremos hacer eso con nuestro esposo y con nuestro padre. Vamos a escuchar, a guardar en la mente y en el corazón todo lo que nos enseñó y lo vamos a poner por obra. En otras palabras, que a ustedes se les note quién fue ese esposo y ese padre y todo el ejemplo y las enseñanzas que Él les dejó. Qué bueno que sea para ustedes esto una motivación. La motivación de saber que Él está con ustedes y que todo lo que les enseñó, ustedes hagan sentirlo orgulloso. ¿Cómo? Viviendo de esta manera, como grandes esposos, padres, esposas, madres, que sean amorosos, que sean pacientes, que enfrenten con fortaleza las dificultades de la vida, que aprendan de sus retos, que sean generosos como su esposo y como su padre. Es decir, que hagan vida todo esto que Él les enseñó. Así que, que Dios les conceda la gracia de experimentar la resurrección de Benito y que esta resurrección sea para ustedes fuente de alegría, de esperanza y de paz en su corazón. Amén. 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 Oremos hermanos y hermanas para que este sacrificio Mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien de toda su santa iglesia Mira Señor los dones de tu iglesia suplicante Y concede a los creyentes que van a recibirlos Crecer continuamente en santidad Por Jesucristo nuestro Señor El Señor está con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Porque tú eres el Dios vivo y verdadero Y el universo está lleno de tu presencia Pero sobre todo porque has dejado la huella de tu gloria En el ser humano creado a tu imagen Tú lo llamas a cooperar con su trabajo cotidiano En el proyecto de la creación Y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz En Cristo el hombre nuevo Por eso unidos a los ángeles y a los santos Te aclamamos llenos de alegría diciendo Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad y digno de gloria Dios que amas a los hombres Que siempre estás con ellos en el camino de la vida Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros Cuando somos congregados por su amor Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos Nos explica las escrituras Y parte para nosotros el pan Por eso te rogamos Padre misericordioso Que envíes tu Espíritu Santo Para que santifique estos dones de pan y vino De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual la víspera de su pasión En la noche de la última cena Tomó pan Te bendijo Lo partió Y se lo dio a sus amigos diciendo Tomen Y beban todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus amigos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será ramada por ustedes Y por todos los hombres Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Amado Jesús Hoy queremos poner en tus manos Nuestra vida y corazón Por eso te invito para que en un momento de silencio Representes a Jesús Todo lo que hay en tu interior Amado Jesús Familia, amigos Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Te proclamamos tu resurrección Ven, Señor Jesús Por eso, Padre Santo Al celebrar el memorial de Cristo Tu Hijo, nuestro Salvador Al que condujiste por su pasión y muerte En la cruz a la gloria de la resurrección Y lo sentaste a tu derecha Anunciamos la obra de tu amor Hasta que él venga Y te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de bendición Lleva a tu iglesia, Señor A la perfección en la fe y el amor Con nuestro Papa Francisco Con nuestro Papa Francisco Nuestro Obispo Ricardo Todos los Obispos Presbíteros Diáconos Laicos Todo el pueblo redimido por ti Acuérdate de nuestros hermanos Que durmieron en la paz de Cristo Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Y darles la plenitud de la vida En la resurrección Atiende los deseos y súplicas De esta familia Que has reunido en tu presencia Y terminada nuestra peregrinación Por este mundo Concédenos también Llegar a la morada eterna Donde viviremos siempre contigo Con los apóstoles y los mártires Con Santa Isabel de la Trinidad Y en comunión con todos los santos Te alabaremos y te glorificaremos Por Jesucristo, Señor nuestro Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Por eso digamos con fe y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Líbranos de todos los males Señor Y concedanos la paz de nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedenos la paz y la unidad Tu que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Está siempre con ustedes Compartamos fraternalmente Un saludo de paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Familia Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos todos nosotros Invitados a esta cena Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo Guarden nuestra alma Para la vida eterna Amén Me has dado tanto que no sé Cómo expresar mi gratitud Por lo que has hecho tú por mí Me diste amor Me diste paz Tomaste de tu plenitud Para llenarme de tu luz Mi corazón Mi corazón se ha acostumbrado a así vivir Por lo que has hecho tú por lo que has hecho tú por lo que has hecho Tengo una voz y un corazón Tengo una voz y un corazón Oremos Te pedimos Señor por los dones que hemos recibido Que cuantas veces celebremos este misterio Se acreciente en nosotros el fruto de la salvación Por Jesucristo nuestro Señor Bueno, ahora los invito a encomendarnos también al amor de nuestra madre La Virgen María Diciendo juntos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén El Señor está con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Con el deseo de vivir en el amor Podemos continuar en paz Muchas bendiciones para todos Un fuerte abrazo Padre, Hijo y Espíritu Santo